A continuación le vamos a dar algunos consejos útiles para pasar más tiempo de calidad con sus hijos. Uno de ellos es dejar de utilizar el celular cuando usted regresa de trabajar. El día solo tiene 24 horas y el trabajo, las labores del hogar, la escuela, nos restan tiempo para compartir en familia. Sea poco o mucho cuando esté con sus hijos, dedíqueles toda la atención. Responde a sus preguntas, interésese de qué están haciendo, pregúnteles detalles y disfrute. Cada niño tiene su propio ritmo. Para aprender a gatear, caminar, leer, montar bicicleta, no se desespere si esos tiempos no son los que usted planificó. Eso sí, no descuide la buena alimentación, las horas de descanso, los buenos modales y el respeto a los demás. Si mientras conduce suele revisar su celular o enviar mensajes de texto, deje de hacerlo. Esa distracción de apenas segundos está causando cada vez más muertes en Estados Unidos. Además, recuerde que somos un modelo de conducta para nuestros hijos y ellos copian lo que observan. Gritar es la manera menos efectiva de manejar el estrés o la frustración. Además, estudios de las universidades de Pittsburgh y Michigan revelaron que en el paso de los hijos adolescentes y 20 añeros, cuyos padres les gritaban para disciplinarlos, se incrementaron sus problemas de conducta y de violencia. El ritmo desenfrenado de la vida moderna, vestirse, comer, llegar a tiempo, la escuela, el trabajo, esos son horarios que deben respetarse. Pero cuando sea posible, tómese las cosas con calma, disfrute y no mire el reloj. Para 2018, una buena resolución es concederse más tiempo para usted. Consentirse a hacer lo que le haga feliz. Ese equilibrio interior lo notarán los demás y los hijos se beneficiarán de esa felicidad. Manos a la obra.